Hola amigas hermosas del mundo, como están todas, como están todos, ahora les traigo un juguete que es de Shopkins Little Secrets, ya les había enseñado en otros el Polly Pocket nuevo del 2018 ahora estos fueron también los Shopkins del 2018, pero apenas lo compré tengo un regalo, ya les he contado, tengo dos regalos, uno trae de estos y el otro trae de los otros chiquitos que me faltaban pero hoy quiero mostrarles este que compré, yo compré este porque yo sé que no lo voy a tener antes de que se vayan a acabar, este es de la mascota, de las mascotas así, viene aquí acá vienen todos los que son están todos tan bonitos, muy bonitos aquí tenemos que encontrar en el mapita los símbolos para poder abrir el locket entonces vamos a abrir el paquete para poder ver cómo viene por dentro a ver, vamos a ver si se puede abrir así, está un poquitillo difícil esto sí va a ser para los niños, para las niñas o niños este que los supervisen los papás los papis, que les abran el juguete porque está muy difícil para abrir pueden cortarse porque estas cositas que se van arrancando son, son peligrosas son peligrosas bien, aquí trae el paquetito donde trae la clave para abrirlo este es el juguete este, vamos a abrirlo a ver, qué es lo que cómo viene vamos a ver vamos a abrirlo se me olvida que lo estoy grabando creo que lo estoy abriendo yo sola me gusta el paquete vamos a abrirlo viene aquí la guía de los que son a ver, está al revés nosotros vamos a abrir este este a ver si enfoca ahí está así que vamos a encontrar este mini shop este es el mapita en el nuevo en los del 2019 ya no vienen este mapita ya les dice cuáles son porque si estaba difícil para los niños a encontrarlos entonces ahora vamos a buscar las claves de lo que de estos huesitos para ver dónde está ok, voy a hacerlo y ahorita regreso bien ya 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 descubrí cuáles son primero tenía que descubrir este que es un este una una huella y vamos a ponerla aquí la huellita ahí está ahí está ahora la otra tenemos que buscar este huesito para el perrito entonces era este que está aquí y es un huesito entonces vamos a poner aquí a buscar el huesito ahí está ahora ahora el otro era encontrar esta fresita y la encontramos ay ya se me olvidó ay aquí está la casita esa donde está aquí está es un moñito ok vamos a buscar el moñito y vamos a ver si abre si abrió aquí está bueno esta se abre así aquí trae la muñequita y trae el el mini chopkin miren la muñequita que bonita entonces si la vean ahí bien miren y se sienta y acá tenemos la mascotita que es un mini mini chopkin que se supone que es un huesito con ojitos miren que bonito está la textura está muy lindo bien la casita aquí se conforma de esta jaulita que se abre y adentro tiene un un pajarito entonces nosotros podemos guardar ahí nuestra mascota se supone ser huesito la mascota luego aquí tenemos este simulando una ruedita para que juegue o una una camita más bien dicho es una camita acá tenemos pinturas se supone que es donde juega la mascota aquí está para bañarlo la bañera vamos a sacarlo para bañarlo ahí se va a bañar y aquí va a jugar en este de este lado aquí va a jugar lo podemos poner aquí que va a pintar lo podemos poner acá que está jugando y baja las escaleras acá abajo está este lo podemos poner aquí es para que descanse ahí está miren qué bonito también se puede deslizar por aquí así jugar está aquí es donde come aquí aquí es donde come esta es una casita donde la mascotita va a jugar así ahí está y va a entrar a la casita o va a salir la muñequita la podemos posicionar aquí vamos a ver porque a veces está un poquito difícil para ponerla ahí está vean qué bonita está muy bonito ahí está ahí está la mascotita le puede llamar ella para que venga a jugar con ella o para que vaya darle órdenes para que vaya y se duerma ahí se duermió está muy bonita me gustan los detalles aquí de los huesitos este la comidita me encanta ahí está se los voy a poner más cerca este es pienso donde es como una 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 toma de agua pero no sé es como como emergencia pero pienso que es algo para para la mascota no sé si sea la comida lo que me encantó fue las burbujas que están aquí en la bañera están bien bonitas me gustaron mucho aquí trae su regaderita me encantó la jaulita otro lugar para descansar de la de la del mini chopkin la mascotita muy bonita aquí está ahí está descansando está muy 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 bonita me gustó bastante esto sobre todo aquí nada más trae su casita ahí este juguete me gusta porque al principio que lo compré pensé que nada más podían venir así los los este los el código pero resulta que no porque acá si se te llega a olvidar aquí están sé que no hacer trampa es muy divertido buscarlo si 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 te tardas un tiempito pero es muy divertido buscarlo están más bonitos les voy a decir que los nuevos polipockets me gustan más estos me gustan más están muy bonitos la muñequita me fascina yo tengo una polipockets del 70 no del 81 el 81 muy bonita este y la muñequita estaba un poquito más grande porque es más exquisita la polipockets este pero esta si le queda como quiera en los lugares donde se para la muñequita como aquí es el único lugar que trae acá trae otro pero no sé si sea para el chopkin o para la muñequita ah no también es para ella vean que bonito está me encanta está precioso y ahí ya te llevas tus muñequitos los guardas cierras quitas el candado ya no se abre ay si se abrió bueno lo quitas así a ver y ahora sí ya no abre está precioso si si vale la pena comprarlos hay otros que fueron los que yo pedí para navidad que todavía no abre el regalo este que son estos que están aquí este ya lo tengo abierto pero yo voy a recibir este que es el de las donas con este donatela donatina donatina este pues fue el que abrimos este no lo pedí pedí este que es el de los cupcakes no me acuerdo si es el de los cupcakes o acá está el de los cupcakes es que aquí vienen muy poquitos no sé porque bueno pedí este también este en dónde está el otro es que este viene diferente los que pedí como ahora están saliendo más no este apenas lo compré pero todos están bien bonitos me encanta el la el postercito que trae aquí está hermoso como aquí quise rascar este estaba equivocado por desesperada pero miren vienen todas las casitas que vas comprando todos los lock está bien bonita a mí me encantó me encantaron más que las nuevas polypocket las polypocket están bien pero este este me gustó más no sé pueden hacer comparación pero en realidad si es es más bonito este el aquí queda huesito este ahí está espero les haya gustado el video de Chopking y espero pronto voy a abrir los demás para que los vean si vale la pena amigas si están viendo en México no sé si ya en México hayan salido o no pero con esto aquí pueden de perdido con el con el video ver si si les gusta cuál les va a gustar cuál no cuál van a querer este pero a mí si me gustaron más los Chopkins Lil Secret están muy hermosos muy hermosos aquí está el nombre bueno bueno los veo en el próximo video con otro con otro Lil Chopkin Secret para descubrir me gustan las huellitas para descubrir espero estén bien cuídense mucho los quiero muchas gracias por ver el video y nos vemos bien pronto ok bye 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 bye